¡Tragonautas! Este lugar lo tiene todo, porque es mar y tierra. Date un quemón, una deliciosa pizadilla de chicharrón carnita, asada o pastor, o tal vez unos aguachiles, o unos tacos capeados de camarón. Y la estrella del lugar, esta enorme rosca de tacos mar y tierra. Todo esto podrás probar en Baja Norte. Bienvenidos a ¿Dónde Comer? Mi nombre es Carlos Ramírez y el negocio se llama Baja Norte. Tenemos un concepto mar y tierra, en el cual, por supuesto, tenemos platillos del mar. Tenemos taquitos de camarón, de marlin, coquetel de camarón. Tenemos taquitos de arrachera, de cirlón, de chicharrón carnita, que es uno de nuestros platillos como estrella. Y bueno, pues finalmente podemos generar un ambiente, un concepto único en Durango, en cuanto a gastronomía se refiere. El pizadillón pudiera ser un sampler o una entrada al centro, de un buen tamaño, primeramente, para los gustos más exigentes. Lleva queso gratinado, le puedes poner los ingredientes de tu elección, lleva guacamole al centro aparte. Son seis rebanadas, como una quesadilla, pero se llama pizadilla por la forma. El pizadillón se puede hacer de hasta dos ingredientes, ¿no? Pudiera ser de arrachera con chicharrón carnita. Ahora sí que dependiendo del gusto del cliente, ¿no? De las personas. Chicharrón carnita es chicharrón de cachete. Está muy rico porque, bueno, como su nombre lo dice, no es como una yesca, pues. Es más, es como carnita, está muy rico. Aparte, pues prendemos productos de primera calidad. Bueno, mira, tenemos una gran variedad, alrededor de 12 tipos de guisos diferentes o de carnes. Tenemos tacos al pastor, por ejemplo, chicharrón carnita, arrachera, cirlón. O sea, tenemos una gran variedad. Tenemos tacos capeados de camarón, de pescado, campechano. Tenemos tacos de marlin, cócteles de camarón, incluso aguachiles. La verdad es que tenemos una gran variedad tanto de mar, mar y tierra. Una chimicham es una tortilla de harina que lleva queso gratinado, va con un guiso adentro. Esa tortilla se dobla y se fríe y tiene un sabor muy bueno, están muy buenos. La rosca de tacos, bueno, está compuesta de 15 taquitos en los cuales pudiéramos nosotros combinarlos o pedirlos de 5 diferentes guisos a elegir. Es ideal para ir a domicilio, para que estés en tu casa, con tus amigos o con tu familia y te lleguen 15 taquitos de diferentes guisos, ¿no? Lo puedas disfrutar a tu antojo. Estamos en un lugar abierto, tenemos las mesas con los metros de separación que por supuesto que nos piden. Contamos con todas las medidas sanitarias para que vengan y se sientan a gusto. Estamos situados en Avenida 20 de Noviembre, entre calle Apartado y Regato. Contamos con servicio a domicilio, puede ser por WhatsApp, incluso por inbox de Facebook. También tenemos el Pickup para que vengas y recojas. Tenemos el servicio en tres aplicaciones, lo que es Rappi, Didi y Uber Eats. Bueno, pues sí, los queremos invitar para que vengan a probar los mejores tacos de Durango, ¿eh? Para que de veras conozcan este concepto, prueben nuestros sabores y vengan a pasarse un rato agradable con nosotros. Y si el concepto mar y tierra de Baja Norte te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.